Hola, bueno ya estamos empezando a empacar todas nuestras cosas, así que nuestro apartamento está sumamente desordenado Vengan y les voy a mostrar un poquitico de todo este caos Bueno, esta es la maleta que yo voy a estar llevando, aún no está lista, pero es un poco de las cosas que estoy llevando ¿Cómo está tu maleta? Esta, ¿cuál es tu maleta? Esta creo que es, ¿no? Esta es la maleta de Omar que él ya la había hecho varios días atrás Esta es su maleta de mano, su bolso de mano Él está ahí tranquilito porque sabe que su mamá y su papá le van a hacer su maleta Por cierto, Forky va a viajar con nosotros ¿Estás feliz? ¿Estás feliz que tu hijo va a viajar con nosotros? Sí Él va a viajar con nosotros Ya estamos aquí en el aeropuerto, él está cargando todas las cosas Mi papá, papi diga hola, vi la vaca con Mateo porque se durmió Ahí estamos, así que ya pronto vamos a entrar Ahorita estamos acá en el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto, el aeropuerto Ahorita estamos aquí en Panamá, estamos haciendo escala Amor, a ver, contame cómo te sentís con esta escala que hemos tenido Súper cansado, mostrame la cámara Súper cansado, súper agotado Mira a mi hijo Porky Y aquí está la comida Vamos a hacer una escala de 12 horas Así que vamos a estar hasta tarde Porquito Bueno, baby, seguimos aquí en Panamá Les cuento que Omar me trajo un café con leche y me hizo daño Se me... Me revolvió todo el estómago Tengo hambre, pero me duele el estómago Así que todavía no tengo ganas de comer Pero sí tengo hambre, mi estómago está vacío Nos faltan como 8 horas más No papi, no, no, no Para nuestra próxima escala Para subirnos a nuestro próximo avión Así que les voy a mantener informados Aquí en este vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1 de la mañana me sale acá No estoy segura si es la hora local Pero estamos agotados Estamos muy felices de poder estar aquí de vuelta Y aquí les voy a mostrar un poco De cómo estamos disfrutando en familia Ahí está Mateo con Forky Mateo, say hi Hola Hola, ahí está Forky Forky, hi, my love Ahí está Mi querido esposo ¿Cómo? Sí, querido ¿Cómo está? 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 Sí, no, no Lo asimila Pero, porque ya nunca le iba a votar al perro Lo asimila Como un perro Como un perro Lo asimila Y aquí me sale Lo asimila We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go And take a step back To see the truth around you From a distance you can tell Ah, ah, ah Ah, ah, ah You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free You and me You and me You and me